Un grupo de escolares del Colegio El Santo visitaban a la alcaldesa como parte de las celebraciones que desde el propio colegio se están llevando a cabo con motivo del Día Internacional de la Niña y la Ciencia. El motivo de venir aquí es porque en el colegio celebramos el martes el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue el pasado día 11 y queríamos darle un papel importante a esos trabajos donde la mujer nos suele destacar. Entonces nos parecía súper importante que también Rosa, como primera mujer alcaldesa, recibiese nuestros regalitos y estos chicos del Colegio El Santo que están conmigo en clase habían hecho un obsequio por ser la primera mujer alcalde porque la ciencia no solamente es laboratorio, sino que hay ciencia en educación, ciencia en política, ciencia en muchas cosas. Y bueno, por destacando eso, el papel importante que tienen las mujeres y más en Alcázar de San Juan, que hay muchas mujeres importantes, pues queríamos haberse lo dado ese día. Estuvo con nosotros, ¿quién estuvo con nosotros también? Julia, la primera mujer policía de aquí de Alcázar y nada, pues como no pudo ser ese día, pues hemos subido muy gustoso porque Rosa nos ha invitado. Y así fue como estos alumnos y alumnas entregaron sus trabajos a la primera edil de Alcázar de San Juan. Le hemos regalado un libro, una... Una... Un marcapáginas. Un marcapáginas y una... Una tarjeta. Y una tarjeta. Regalos que en sus propias palabras habían hecho con mucho cariño. Mucho cariño. Y un palito. Un palito. Y un palito. Y que tanto esfuerzo y tiempo llevaban haciendo. Porque llevamos mucho tiempo haciéndole cosas. Gabriel contaba cómo había ido esta visita. Pues primero hemos venido, le hemos dado unas cosas. ¿Cómo qué cosas le habéis dado? Unos regalos. Le hemos dado unos regalos y después hemos jugado un poco. La alcaldesa, por su parte, agradecía la visita a estos escolares de primaria también con un regalo. Nos ha regalado una camiseta, un bolígrafo y unos caramelos y una calculadora. Ellos, por su parte, además de sus trabajos, le han dado lo mejor que dan los niños. Y es cariño. Le hemos dicho gracias y que queremos estar más veces con ella. Y le hemos dado un abrazo y le hemos dicho gracias. Estos pequeños y pequeñas, con este tipo de actividades, aprenden que forman parte de una sociedad que los valora y escucha. Gracias. 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 Gracias.